Accesos, entradas y salidas de la ciudad, donde se va a 5 minutos caminando a los pueblos donde perla han pasado con este temporal dana y donde va a traer un montón de gente que pasa atrás mío que está yendo a dar una mano, a ayudar. La solidaridad es grandísima que se ha visto en el día de hoy, desde que empezó a ocurrir esto en la jornada del martes, pero hoy se ha acrecentado mucho porque es día no laboral acá en España, hace un fin de semana largo, entonces se ha producido justamente para hacer todo esto. También van a haber un montón de autos que están estacionados, justamente detrás mío, en lugares que en realidad no son para estacionar, pero es gente que ha dejado su auto acá y que se está yendo a los pueblos donde nada más se puede ingresar caminando. Bueno, contame cuál es la situación actual. Ya veo sol, ya veo cielo despejado. Contame un poquitito si aflojó el tema de las lluvias allí. Mirá, la última noticia es que hace un minuto nada más actualizó el número de víctimas fatales a 205. 305 son las víctimas fatales hasta el momento en España. Por este gana, 202 pertenecen acá a la comunidad valenciana. En estos momentos hay sol, la noche volvió a llover un poco, pero se prevén lluvias para el fin de semana. No gana, en concreto, que ya está atravesando la zona de las Islas Baleares. Hay alerta en Mallorca, por ejemplo, en estos momentos, pero sí se prevé un poco de lluvia para todo lo que es la zona de Valencia para el día de hoy, mañana, y también para el domingo. Juan, contanos por qué fue un fenómeno de tal magnitud que ya es algo que, bueno, generalmente se viene dando los diferentes años, pero bueno, que este año tuvo magnitudes por nadie esperado. Contame un poquitito el origen de todo esto. Y lo primero que, esto es una mezcla donde se juntan, digamos, aire frío, con el aire frío que viene por el cielo, con el aire caliente que todavía hay en las aguas, en la tierra que estamos en otoño, las temperaturas tienen que ser un poco altas. Y por qué se vio, hay varios motivos. El primero es que hay lugares que ha llovido, lo que llueve en un año, ha llovido en un día. Después de esto, lo que ocurrió el día martes, y después un desborde de, digamos, de ríos y demás, a la ciencia que ha hecho que justamente pase esto. Hay lugares, por ejemplo, que la gente no estaba lloviendo en ese momento, y se vio que venía justamente una corriente de agua muy intensa, y era que se debía a esos desbordes que han venido con agua que viene en la montaña. Además, piensen que no es agua limpia, sino que era agua barro, para llamarlo de alguna forma, también con todo lo que arrastraba, ya sea ramas, basura y demás. Así que a esto que esto sea tan peligroso, se ha ocurrido en muy poco tiempo. Hay lugares que en menos de media hora pasaron de no tener nada, a estar con un agua que superaba los dos metros y medio, tres metros. Claro, y eso fue lo que sorprendió a mucha gente, bueno, obviamente en sus domicilios, no los advirtieron para que salgan de su casa, y por eso tenemos tantas víctimas fatales, ¿no? Más de 200, lo que me acabas de decir. Sí, en realidad hubo una alerta acá, que fue el martes a las 8 y cuarto, empezaron a sonar los teléfonos de todos nosotros, pero a este horario y en este momento ya estaba avanzado todo lo que era el temporal y había problemas con muchos de los pueblos. Entonces, una recriminación y una polémica cae un poco agaje, porque se habitó, pero tarde. Después hubo gente, y la mayoría en realidad no esperaba que se llegue a hacer el estado de magnitud. Cuando vieron que el agua empezaba a correr, quisieron ir a sacar, por ejemplo, los autos, que hay mucha gente que ha fallecido porque ha quedado atrapada en los autos. Hay gente que no quería abandonar, obviamente, su vivienda tampoco, y no ha llegado a salir o quiso salir y estaba cubierto por las entradas, por filas de autos que se han hecho, parecieron como si fueran edificios de autos, que se han ido amontonando por lo que ha jugado la correntada, con un montón de problemas que hay ahora, por ejemplo, en las rutas, donde está muy difícil el acceso a los pueblos, por esto, por el desastre y los daños materiales que hay, pero también por la cantidad de autos que han quedado en la ruta, por gente que lo ha abandonado, que se lo ha llevado el agua hasta ahí. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Con respecto a esta alerta que decías vos, porque había gente que decía que los medios habían dado, digamos, como a la mañana, o muy temprano, los medios de comunicación, el tema de la alerta, y por eso hubo gente que pudo, digamos, ponerse a resguardo, y hubo otra gente que recién lo vio cuando llegaba por celular el alerta, y que ahí estuvo, digamos, también una diferencia, ¿no? Que creo que como a las 7 de la tarde fue que llegó la alerta a través de los mensajes de WhatsApp, pero bueno, ya era como muy encima de lo que fue el temporal. Vos informéme si esto fue así, porque es lo que se comentaba ahí entre la misma gente. Sí, en realidad, ya el fin de semana se venía hablando de que iba a ser una semana complicada a nivel lluvia, que iba a estudiar bastante, se daba una especie de alerta, pero no llegara al punto máximo, en un momento del día había como una alerta naranja, una alerta roja, y después sí, como decís, 8 y cuarto fue el horario donde los teléfonos empezaron a sonar. Hay una alerta que se está implementando ahora que empieza a sonar como si fuera una alarma en el teléfono, que bloquea todo lo que estás haciendo y queda como prioridad en la pantalla. Bueno, eso se estaba haciendo, pasó, por ejemplo, en un supermercado que empezó a sonar todo el supermercado, empezaron a sonar todos los teléfonos, y es justamente una alerta bastante importante que también transcurrieron durante los días siguientes dando otra información. Por ejemplo, en estos momentos, tanto la cantidad de gente que está junto a actuar y a dar una mano que se ha pedido que cese un poco la llegada de voluntarios a los pueblos porque está entorpeciendo de alguna manera también la entrada de los equipos de emergencia y demás. Pero sí, por lo menos se había avisado que podía ser una semana difícil y que el martes iba a ser el día que más iba a llover, pero no llegara a ese punto. Es más, los colegios, la mayoría estaban en clases, salvo alguna universidad que había decidido suspenderla el lunes a la noche, la mayoría de las instituciones educativas hasta el martes, te diría el mediodía, no empezaron a suspender las actividades. Juan, te mando un abrazo enorme, te agradezco estos minutitos para con nosotros acá en Argentina. Chicos, un abrazo grande, gracias por el contacto. Por favor, a vos. Juan Ferrario es periodista argentino que vive en Valencia contándonos esta terrible situación. Estamos hablando de más de 200 muertos en un país del primer mundo por las inundaciones. Está bien, eso lo acaba de explicar perfectamente. Es un fenómeno que los ha sorprendido a todos, que en media hora, imagínense ustedes, media hora de lluvia y ya tenés más de dos metros de agua en diferentes puntos de la ciudad. Ha sido sorprendente el fenómeno Dana, que es conocido, pero nunca había tenido la magnitud que ha tenido este año. Y que todavía, bueno, fíjense, hay esa imagen que mostraba recién Martín con la cantidad de gente yendo hacia las zonas donde estaban afectadas. Es innumerable la cantidad de ciudadanos comunes y corrientes que se ofrecen a ayudar. Bueno, que ahora están pidiendo que ya cese la cantidad porque ya es mucha, es mucha la gente. Vamos, Moni, voy con vos. Llegó lo nuevo en Pinturas a la Rioja. Pinturas.